¡Suscríbete! Las y los jóvenes son la esperanza viva de una iglesia en camino Pero en estos tiempos la esperanza es la gran ausente Incluso en la juventud Víctimas de la guerra, violencia y otros tipos de dificultades Que los hunden en la desesperación, el miedo y la depresión Sin embargo, frente a estos momentos difíciles Siempre hay una luz que alumbra el camino Pero ahorita los jóvenes, como usted dice madre Como que ya no existen tanto esas decisiones tan trascendentales Sino que más bien se trata de probar aquí, probar allá Y como usted dice, da eso de ofrecer una vocación tan definitiva Y luego con eso de vivir una entrega al Señor Sin casarte Pues a algunos les cuesta un poquillo de trabajo pensar en esto No se diga de la experiencia de la fe, no es algo sencillo ahorita Para los jóvenes Como ir madurando en el seguimiento del Señor Porque además existe como una cierta lejanía a la iglesia A la institución Pero sin duda hay cosas muy positivas en los jóvenes actualmente Hay una sincera búsqueda de Dios de parte de algunos Y sobre todo lo que quieren encontrar es como la espiritualidad Que ofrece la iglesia, es lo que he visto Que se les ofrezca no tanto la doctrina o tantas enseñanzas Sino más bien la parte espiritual, que los conecte con Dios Y eso sí he visto como una beta importante ahorita para trabajar La semilla de la vocación es sembrada desde el seno familiar Es ahí donde se experimenta de forma significativa y eficaz El amor gratuito La ternura El respeto recíproco La comprensión mutua El perdón Y la alegría Creo que aprendo y rescato de mi familia El valor del trabajo Y la constancia Ahorita aplicándolo un poco al seminario Pues creo que mi familia Como lo mencionaba antes Se dedica a la agricultura Y creo que eso lo paso al ambiente de la vocación Creo que es lo que me ha ayudado un poco a ir conociendo más mi persona Conociendo un poco más las comunidades Desde este punto de vista Desde que todo comienza con una semilla Todo ocupa un cuidado, un riego Y que de alguna manera estamos al contacto con la naturaleza Y esto nos permite también conectar un poco con la creación de Dios Y nos permite también por medio de la naturaleza De la cultura De la cultura Pues también conocer su misterio El florecimiento de las iglesias jóvenes Son la esperanza de la iglesia universal Y en el seminario Diosesano de Zamora Se están formando los futuros sacerdotes Que seguirán llevando la luz del evangelio Dentro de su iglesia particular Con sus propias raíces culturales Y que sin duda Traspasarán fronteras Más allá de su propio territorio Sí Tenemos en el seminario actualmente 118 seminaristas En las distintas etapas de formación Seminario menor 37 El curso introductorio 14 Aquí en el seminario mayor 57 Y 11 en la etapa de pastoral Los que ya terminaron Y que están insertándose ya Al ambiente de las comunidades De estos 30 Provienen de la cultura purépecha Pueblos originarios Hablan la lengua Traen toda la cosmovisión purépecha Y pues están aquí también Con el resto de Seminaristas mestizos Todos Ya no hay De otras culturas Sí Se distinguen De todas maneras En algunos rasgos De los que están De cultura urbana O los de cultura más rural Que también estamos Por aquí presentes Las casas de formación Son el semillero Donde se está sembrando La semilla De la vocación sacerdotal O religiosa Que más tarde Dará grandes frutos Para toda la iglesia Para ello El joven O la joven Necesita llevar Un proceso antes Durante y después De su sí definitivo De consagración plena Al señor Dueño de la mies El proceso vocacional Pide un vínculo En este caso Cuando hay un interés Por conocer una vocación Animarlos a que se vinculen A la institución Del seminario Y para mí Cuando lo hacen Desde chiquitos También es algo excelente Porque de alguna manera Se conserva Primero que nada El que estén en su comunidad Con su familia Pero a la vez Se den tiempos De estar participando En el seminario Eso permite Que algunos de ellos Vayan madurando Un poquito La idea de entrar Al seminario Yo valoro Cuando los procesos Se van dando Con calma Y ellos van llegando Así como a la determinación De sí, sí Quiero entrar al seminario Y Actualmente Yo puedo decir Que también De nuestra región Purépecha Está haciendo su aporte Al seminario Con jóvenes Que entran Como seminaristas El proceso Realmente pide Que los muchachos Revisen Algunos elementos De vocacionales Como la intención Edad Porque quieren entrar La llamada Que es lo que los inspira A tratar de responder Los elementos humanos Edad Tratamos de ver Con qué elementos humanos Cuentan para responder Y pues la decisión Llega el momento De la decisión De hecho Estamos muy cerca A los preseminarios Que es un lugar Muy especial Donde los jóvenes Se congregan Y específicamente Plasman por escrito Su deseo De entrar al seminario En cuestión A las vocaciones Del sacerdocio Diosesano La formación En los seminarios Tiene grandes retos Sobre todo Cuando los jóvenes Llamados al sacerdocio Provienen de culturas Originarias Y se enfrentan A vivir varios cambios En su vida Tanto personal Como comunitaria Los retos Que yo encuentro Estando En el seminario En primer momento Pues toda Toda mi infancia Antes de entrar A la preparatoria Pues hablé Mi lengua Nativa Que es el purépecha Al salir De mi comunidad Y el conocer Y el integrarme A un ambiente Pues en donde Todos hablan Español Yo creo que El primer Reto fue Saber entablar Una relación O el saber Entablar Una plática Pues a lo mejor Con un léxico Intentándolo Hacerlo Lo más correcto Que yo podía Cuando el joven Purépecha Sale de su comunidad Por lo regular Son comunidades Rurales Pequeñas comunidades Que se tienen Que integrar aquí Y entonces comienza Un proceso De adaptación Porque hay que Entrar en relación Con más personas Que no son ya De cultura Purépecha Y que la base Del lenguaje Pues es el español Algunos de ellos Hablan su lengua Nativa El purépecha Y cuando llegan Aquí se dan cuenta De que el español Lo traen así No muy Muy bien Y entonces Hay el gran reto Pues de que todos Tienen que aprender Bien a expresar En el lengua Del español La diócesis Actualmente Algunos sacerdotes De origen Purépecha Laboran en comunidades Que no son Purépecha Entonces eso implica Un proceso también De apertura A otras maneras De ser A otras culturas Este Sí que es un reto Formar A un joven En la vocación Sacerdotal Pero también Tenemos experiencias Como muy positivas Se da De seminaristas Que se sienten Orgullosos De su identidad Purépecha Y desde esta manera Aportan Desde la vivencia De su fe De su comunidad A las demás personas Otro de los retos Es que la mayoría De las personas De la cultura Purépecha Son un poco más Serias Introvertidas Yo creo que Si ahora Me ven Pues creo que No soy nada De lo que Como el muchacho Que llegué Y esto lo aprendí Aquí en el seminario Para poder llevar La palabra de Dios A una cultura Determinada Con su propia lengua Tradiciones Y formas muy particulares De vivir la fe El futuro sacerdote O consagrada Necesita además De su formación Filosófica Y teológica Más herramientas Para poder enfrentarse A este desafío Aquí en el seminario Tenemos dos clases Que se enfocan En la cultura Purépecha Una propiamente De conocer La cultura Purépecha Y otra Es el estudio De la lengua Y ambas clases Me han enriquecido Para conocer Un poquito Acerca de Cómo viven De cuáles son Sus costumbres Y también Cómo se comunican Se les ha ido Ayudando A través de la clase Cultura Purépecha A apreciar La riqueza Que tienen Estos pueblos El valor Que tiene La inculturación De la fe Ahí Que aprendió Y aprendió Bien Y de este modo Con esta clase Y también La clase De lengua Es poco Lo que se avanza Porque si es Una lengua compleja No le avanzamos Mucho En que los que No tenemos La lengua Lo aprendan Fácilmente Pero sí Creo que le ganamos Mucho también En la autoestima De quienes Sí la hablan Para que sientan Que es algo valioso Y también Pues en que los que No lo hablamos Podamos también Irnos interesando Ir aprendiendo Y sobre todo Sí Saber que está El reto pastoral ¿Verdad? Algunas personas mayores Todavía en las comunidades Purépechas No hablan el español Y le piden al sacerdote Oye no me confiesas En Purépecha Y pues sí Si no sabes la lengua Te quedas Dando absoluciones Sin consejos Yo creo que es importante Estas clases Que se nos ofrecen De la cultura Purépecha Porque gran parte De nuestra población En la diócesis Pertenece a esta cultura Y precisamente Pues nos ayuda Para llevar el evangelio Para compartir Y inculturar el evangelio En estas tierras Los pueblos indígenas De nuestro país Tienen mucho que compartir Y dar a nuestra iglesia Sus ritos Tradiciones La propia cultura Su fe Ya que esto ayuda De gran manera A hacer visible Un dios vivo Que está presente En todo tiempo y lugar Y que se manifiesta Con el mismo amor Y ternura A toda la humanidad Yo valoro A estos jóvenes Porque tienen Una identidad O sea Una raíz Cultural Muy fuerte Que les da La identidad De pertenencia A un pueblo Purépecha A un pueblo Que Que tiene una manera Diferente de ser De la gente De la ciudad O de otras zonas Rurales Que tenemos Y La identidad La manejan ellos En su manera De ver la vida La música La vestimenta Los rasgos De tal manera Que muchos de ellos Valoran Su origen Su origen Purépecha Y de hecho Aquí en el seminario Se plasman Algunos momentitos A lo largo del año Cuando celebran Por ejemplo El año nuevo Purépecha Cuando se celebra El día de muertos O cuando ellos Se congregan Los seminaristas Purépecha Se hacen fiesta Y todos queremos Participar con ellos Porque son Muy festivos Y en las fiestas Ellos hacen Como una Sobreabundancia De cosas La comida La música El compartir El baile Y ellos Nos comparten De su identidad A nosotros A todos los que Formamos parte De aquí Del seminario Aportan mucho En el gran valor Que tiene la cultura Purépecha El yo Que se convierte En nosotros Un rasgo comunitario En su identidad Que es muy Profundo Y que es lo que Los hace fuertes ¿Verdad? La fuerza Del Purépecha Es su comunidad No es tanto Su personalidad Yoica Sino El poder Forjar Estos lazos De identidad Comunitaria Pues le aportan A la comunidad Precisamente Que los que venimos De culturas Más individualistas Sobre todo Pues poder aprender También de ellos A integrarse Más rápidamente A colaborar A saber Que las tareas Pues son Un voluntariado Le llamaríamos Nosotros En otra cultura Para ellos Es lo más natural El poder Intervenir En la vida Religiosa En la vida Social De sus comunidades Y están súper Organizados Tienen una estructura Sus pueblos Que todo mundo En algún momento Participa En dirección O en tal o cual Servicio Dentro de la Iglesia Está muy arraigada Todavía la estructura Eclesial En sus comunidades Y esto Pues si es novedad Para los que Venimos de comunidades Donde el que manda Es el cura O del que le toca Dirigir O el convocar Allá no Ellos se convocan Ellos son los que De alguna manera Le van diciendo Al sacerdote Y a la comunidad Cómo se va Participando En fin Tienen un mayor Papel laical Principalmente Creo que Algunas de las cosas Que he aprendido Es su sentido De comunidad Ellos Siempre que van a Tomar una decisión Se toman en cuenta Unos a otros Y tratan de apoyarse En todo lo Lo que hacen Y Eso Me lo han transmitido Un poquito Algunas de las otras Cosas también Pues es Como a salir De mi egoísmo Y tratar de darme Un poquito más A los demás Es una de las cosas Que también les he aprendido Desde su manera De entender La vida Desde su sencillez Desde El cómo Relacionarse con Dios Sin duda Me han hecho También más sensible A apreciar La cultura A apreciar El valor Que tiene La piedad popular Y En las misiones Cada que puedo Estoy con ellos Y me encantan Las procesiones Que hacen Que Que Son ellos De muchas procesiones Y ese rato De silencio Y de ir orando Y de ir alabando A Dios Es hermoso Y les agradezco El que También Desde su Fe Fuerte Siguen también Motivando Mi fe Y la de Tantos Hermanos Que Estamos Cerca de ellos Otra de las cosas Que Me han ayudado Mucho Mis compañeros De comunidades Purépechas Es su sentido De perseverancia Que ellos tienen Para cumplir Todas aquellas cosas Que se proponen Ya sea En el trabajo En el estudio En el deporte Son muy Dedicados Y casi siempre Suelen resaltar Y en nuestras Comunidades Purépechas Yo valoro Una cuestión Si acá en las ciudades Se experimenta un poquito Ya ciertos rasgos De secularización Las comunidades Purépechas Han resguardado Cierto sentido Religioso Que ahorita Está siendo Como un ambiente Propicio Para la pastoral Vocacional Que tiene que ser Obviamente Muy cuidado Muy bien atendido Y que tiene Mucho futuro Compartir la buena nueva En el mismo idioma O lengua Y con rasgos Característicos De un pueblo Como sus tradiciones Y cultura Hacen que el evangelio Sea recibido De mejor manera Y pueda ser Transmitido De generación A generación He ahí La importancia De seguir apoyando A las vocaciones Que surgen En los territorios De misión Y ser instrumentos Vivos Para que ninguna vocación Se pierda Por falta de ayuda La gente Agradece Que una persona Un joven Un muchacho Que sea De su cultura Que hable su lengua Que entienda Sus costumbres Y sus tradiciones Pues se siente Más contenta A que Alguien les dé Un mensaje Alguien les dé Una reflexión Les dé un taller Y de alguna manera Lo intente Integrar A lo que ellos viven Porque muchas de las veces Los sacerdotes Y seminaristas Que no Han vivido En esta cultura O no conocen Un poco De sus tradiciones Pues a veces Se vuelve Chocante Y creo que es la fortuna Que tiene uno De conocer Y de haber vivido Y el saber Hablar La lengua Que permite Pues más La comprensión Y permite Pues a lo mejor Un acercamiento Más cercano Para nosotros Es importante Seguir colaborando En la promoción De las vocaciones De los pueblos Purépechas Dado que Las comunidades Si se identifican También con sus pastores Y pueden también Resolver Desde su cultura Que es muy participativa Y muy de búsquedas Comunitarias Respuestas Con sus mismos Paisanos Esto Se nota También en una comunidad Cuando alguien Bien identificado Con su cultura Y bien formado Sacerdotalmente Llega Y hace Un bien Que los demás No alcanzamos Por lo que Comprende mejor A las personas Porque les habla En su lengua Porque está ahí Siendo uno de los suyos Y llevando El evangelio La mies es mucha Y los obreros Pocos Roguemos pues Al dueño De la mies Para que envíe Trabajadores Hombres y mujeres Dispuestos A darlo todo Por el evangelio Y hacer peregrinos De esperanza Y constructores De paz Decirles que Es valioso El servicio Del ministerio Sacerdotal Yo lo he experimentado Ya en estos Diecisiete Primeros años De vida sacerdotal Como un gran don De Dios Para mí Y para las personas Con las que he convivido Creo Que vale la pena Ser sacerdote En este tiempo Donde tanta fragilidad Humana Sale a flote Y donde sabemos Que Jesucristo Es quien va a dar respuesta A todas estas necesidades Y la promoción vocacional Tiene que seguir adelante Seguir animando A las comunidades A que se preparen Jóvenes Que puedan Seguir adelante En este ministerio Que implicará Sí De todos Los que Ya estamos En el seguimiento Del Señor Pues dar testimonio Un testimonio Que anime Que aliente Por un lado Y también A las comunidades Seguirse acercando A Dios A través del ministerio De los sacerdotes Para que valorándolo Pues también Se animen luego A decir Bueno hijo Pues si Dios te llamó Adelante Sin duda alguna La llamada La inspira Dios Y hay que poner la mirada En el Señor Jesús Él es el que nos Anima a responder Yo quiero pensar Edad Que la mirada Cautivante Del Señor Jesús Invita a nosotros Como a dejarnos Llevar Por su palabra Y responder A Él A Cristo Su llamado Por eso A los jóvenes Que experimentan La llamada Me gusta Invitarlos Como a A contemplar Algún rostro De Jesús Vivo Esos joviales Que les permitan Ellos Como experimentar Como el Señor Te pudiera estar Llamando A ti En específico A seguirle Porque la vocación Sacerdotal Es un seguimiento Del Señor A replicar Su ministerio Porque si en alguien Puedo ver yo Que el ministerio Del Señor Jesús Sigue presente Es en la figura Del sacerdote Claro toda la iglesia Pero en el sacerdote Que cura al enfermo En el sacerdote Que ofrece La eucaristía En el sacerdote Que perdona Los pecados Que libera Las conciencias Del yugo Del pecado Que escucha Las mentes Perturbadas Que anima A una comunidad Un sacerdote Tiene esa capacidad Tanto cuanto De que el Señor Jesús Continúe a través De él Su ministerio En las comunidades Por eso Quien experimenta El llamado Anímense Anímense Muchachos A responder Ahorita Puedo decir Que creo que estoy En el lugar Correcto De alguna manera Estando en el seminario Puedo hacer aquello Que me gusta Aprendí A tocar la guitarra El tololoche Aprendí a cantar Yo creo que Aprendí a estudiar Aprendí Hasta leer Por la cultura En donde vengo Yo creo que En algún momento Hasta me sentía A lo mejor Recluido Por ser De una comunidad Purépecha Pero al ver Que el seminario Te ofrece Las mismas oportunidades Que todos Pues creo que Al final Uno tiene la oportunidad De ir aprovechando Levantémonos Por tanto Y pongámonos En camino Como peregrinos De esperanza Para que Como hizo María Con Santa Isabel También nosotros Llevemos Anuncios de alegría Generemos vida nueva Y seamos artesanos De fraternidad Y de paz Para Dios Para Dios ¡Gracias! 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 Vocaciones nativas Al servicio De la Iglesia Universal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!